La fiesta continúa y ellas lo saben, porque ahora viene un colectivo autogestionario de mujeres que desde 2019 apuesta por proyectos que, a través de la percusión y el arte, generan procesos de cambio social para lograr una sociedad que se base en el respeto y la libertad, haciendo énfasis en los espacios de empoderamiento femenino, de lucha y de expresión. Ellos son Pario Paula Percusión. Les voy a contar acá un poco sobre Pario Paula y cómo así nació. Pues Pario Paula nació de la llamada de una amiga muy querida, nuestra música, Laura Robles, y ella, bueno, hacia el 2008 más o menos, y bueno, ella cansada de tocar solamente con sus amigos hombres, decidió llamarnos a sus amigas mujeres a hacer un grupo de música. Ninguna tenía una experiencia previa, digamos, en algún instrumento, pero Laura tenía la idea de que todas podíamos tocar algún instrumento, que no teníamos que estudiar, digamos, muchos años para poder llegar a hacer un proyecto como este. Para mí fue súper paja ingresar a Pario Paula porque era un círculo de mujeres relacionado con los tambores, era algo súper mágico, me encantaba. Ahí es que comenzamos a juntarnos, no nos conocíamos, nos conocimos con varias, alguna que otra sí nos conocíamos, pero básicamente nos conocimos, nos mostraron pues estos ritmos, ¿no? Que había que, digamos, aprender y entre todas llegar a sonar, ¿no? Éramos mujeres que nos dedicábamos a diferentes cosas, profesiones. Eran chicas contemporáneas a mí, con el mismo estilo y la misma percepción que yo en algunas cosas, entonces me sentía muy a gusto, muy acorde. El nombre de Pario Paula se creó por una lluvia de ideas, creo que estaban en la noche de barranco algunas Paulas conversando sobre qué nombre le iban a poner al colectivo, y a alguna de ellas le ocurrió la idea de Pario Paula. Es un limenismo, es una frase de Ricardo Palma que quiere decir que por fin se concreta algo, por fin se logra algo, ¿no? Y tiene un significado muy bacán porque el nombre tiene, el Paula es un nombre de mujer muy fuerte, muy poderoso y el tema de parir también es algo muy orgánico, muy femenino, así que tenía concordada perfecto con la idea del colectivo. Y a nosotras, a las participantes de este grupo, después, para abreviar, se nos dijo Paulas, las Paulas, ¿no? Entonces cada una es una Paula, todas somos unas Paulas, e incluso las que se van, las que han salido por diversos motivos, igual siguen siendo Paulas, ¿no? Durante toda la vida. En las primeras veces que tocamos y que tuvimos contacto con un público real, digamos, pudimos percibir, al menos yo pude percibir, que era algo totalmente nuevo para la gente ver a tantas mujeres tocando, ¿no? Y siendo un grupo solo de mujeres. Y no solamente les sorprendía, sino que casualmente a las otras mujeres que nos veía, les alegraba vernos, veíamos realmente en sus caras la emoción. Bueno, los ensayos, como les contaba, eran dirigidos por Laura. Ahí la idea era tener las bases y compartir entre nosotras. La idea inició cómo ser una batucada de mujeres y tener trabajo y poder tocar y tocar en eventos. Y así compramos nuestros primeros instrumentos, así, bueno, de metal y todo un poco más formal. Y ya dejamos los baldes. Y bueno, esto comienza a tener varias transformaciones. Primero, los talleres estaban abiertos para que las chicas se sumen y sean parte del elenco de música. Pero luego, conforme fuimos hablando con Laura y conforme comenzamos a abrirnos todas las mujeres y hacer un círculo y hacer, de alguna manera, tener responsabilidades entre todas más equitativas, significó también que cada una comenzara a aportar desde lo que cada una traía, desde sus intereses y sus inquietudes. Que eso sea un colectivo y que ya no sea algo dirigido y no solamente sea enseñar música y tocar, sino además que a través de este arte, que a través de esta potencia, que a través de este grupo de mujeres, pues se puede armar un colectivo. Y los talleres, entonces, ya no solamente era para que se sumen chicas al colectivo, sino también para compartir con otras mujeres. Para compartir con otras mujeres esta experiencia de tocar, de este espacio, de poder conversar y de realmente el tambor, pues, remueve cosas desde la base y nos permite expresarnos, nos permite liberar tensiones, nos permite además tener un espacio para nosotras y nos dimos cuenta que era un espacio muy valioso y que muchas mujeres, pues, no lo estaban teniendo. Veía hacer nuestro camino a trabajar en colectivo. Empezaba nuestro camino a tomar responsabilidad sobre el proyecto. Empezamos a tomar también responsabilidad sobre el impacto, pues, que se daba a otras mujeres cuando nos podían ver o de nosotras mismas cuando tocábamos o de nosotras mismas cuando estábamos creando en ese espacio. Y nos dimos cuenta que Pariopabra realmente trascendía un poco de solo el ámbito musical, ¿no? Incluso para nosotras mismas, el juntarnos, el tener un objetivo común que era, pues, digamos, aprender estos ritmos. Nos unía, conversábamos, intercambiábamos, ¿no? Este, cada una desde nuestras, desde nuestros intereses, ¿no? Y nos hacía sentir muy bien. Entonces, nos dimos cuenta que realmente Pariopabra también era un espacio muy nuestro con el que nos sentíamos identificadas, nos sentíamos en la confianza, en la seguridad de este espacio. Y, digamos, de manera terapéutica, ¿no? Era como en la puerta de, antes del ensayo dejábamos todo atrás, todo lo negativo, y entrábamos y realmente sentíamos como una liberación, ¿no? Y en muchas de nuestras conversaciones salió esto de muchas, ¿no? De muchas chicas, este sentimiento de sentirse bien, de sentirse parte de algo, ¿no? Y, bueno, creo que este llamado de Laura generó algo que ni ella misma se esperaba, que era que este grupo de mujeres en estos encuentros, en estos ensayos, pues comenzaban a cultivar algo más grande, más grande de lo que nos podíamos imaginar. Un aspecto importante que ha destacado desde los inicios de Pariopabra es su componente musical. El compartir esta fuerza de los tambores, la experiencia percutiva, en otros espacios, nos ha llevado a conocer personas, colectivos, organizaciones, que también trabajan a favor de la cultura y del arte. A partir del 2011, Pariopabra empieza a participar más de actividades sociales. Empezamos a activar en otros espacios, con otros colectivos. Eso nos ha llevado a accionar en distintos festivales y espacios culturales, a los cuales no solo asistimos como participantes, sino que buscamos ser esa mano con la cual contar. Uno de los festivales al que nos encanta asistir es el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA, organizado por la Gran Marcha de los Muñecones en el barrio de La Balanza, en Comas. También hemos participado de festivales organizados por mujeres. Como es el festival, nosotras estamos en la calle, tanto en Lima como en Iquitos. En este último, lo hemos hecho a través de un hermoso proyecto llamado Las Wambas de Belén. Gracias al cual, algunas de nuestras compañeras viajaron hacia la comunidad de Belén en Iquitos. Para editar talleres de percusión a mujeres. Mario Paula también ha formado alianzas con distintos programas, agrupaciones y colectivos, como es el caso de Girl Go Perú, que es un programa anual que busca desarrollar habilidades de liderazgo en niñas y adolescentes de nuestro país, para que puedan convertirse en las próximas lideresas del Perú. También hemos contribuido con las chicas de Warme Rock Camp. Han desarrollado un espacio para niñas y adolescentes en el cual puedan descubrir el poder transformador de la música, a través de talleres y actividades que les permiten aprender a trabajar en equipo. Otra de las alianzas a la cual le tenemos muchísimo cariño es la que hemos formado con las compañeras de Ambiente Criollo, quienes anualmente organizan el Encuentro de Mujeres de Música Peruana. Es una vitrina que permite dar a conocer que en nuestro país no somos pocas las mujeres que hacemos música, que lo hacemos muy bien. Participar de estos nuevos espacios y conocer cómo estas organizaciones y colectivos trabajan con sus comunidades, con sus vecinos y vecinas, mirando el arte y la cultura como herramientas de cambio y transformación, nos ha llevado a las paulas también a mirarnos, a reflexionar y a proponer iniciativas y retos que vayan más allá de lo musical. con ello en el 2013 parió paula empieza una serie de actividades propias una de ellas y la que creemos más importante es el festivarrio y así nace el proyecto en el 2013 de trabajar junto con los vecinos y con las vecinas para recuperar el concepto de comunidad la idea es poder hacer estos talleres tanto de arte culturales que permitan hacer un buen uso del espacio público logrando que los niños y que las niñas puedan puedan salir libremente a las calles a jugar sin miedo y también promover un espíritu de colaboración y confianza entre los vecinos y las vecinas decidimos continuar con este proyecto realizándolo una vez al año entre fines de octubre e inicios de noviembre buscando que cada vez la comunidad se interese más en la propuesta que se involucre cada vez más para así poder construir juntos y poder reconectar como sociedad el hecho el poder trabajar de una manera integrada es algo muy importante para la construcción de una sociedad saludable eso es un poco lo que está detrás del proyecto de festivar también abrimos las puertas de la casita para empezar una serie de actividades como lo han sido los conversatorios estos conversatorios han significado un espacio de reflexión de compartir información pero también experiencias experiencias que tienen que ver con cómo nos desenvolvemos en el día a día las mujeres cuál es nuestro rol en los diferentes ámbitos culturales políticos en los que también trabajamos cuáles son nuestras luchas en contra de la violencia que también es ejercida hacia nosotras y algunas otras temáticas que son de nuestro interés nosotras buscamos a través de nuestra propia experiencia desarrollar actividades y proyectos ligados al enfoque de transformación humana y social a través de la música el arte la cultura y el trabajo colectivo de las mujeres los temas que estamos desarrollando últimamente son los temas de empoderamiento femenino feminismo y también todo lo que es erradicación de la violencia a la mujer en poblaciones vulnerables también y sobre todo todo lo que está relacionado a temas de derechos humanos como colectiva nosotros no tenemos este ni apoyamos a partidos políticos tampoco apoyamos a nuestras empresas tratamos de mantenernos bajo una línea independiente por eso justamente nos dedicamos a desarrollar actividades que nos permitan mantener esa autonomía como colectivo ya de manera más interna nos organizamos también en comisiones que se encargan de cosas un poquito más específicas como por ejemplo no todos saben que tenemos un espacio físico una casita en barranco pero la tenemos y tenemos a la comisión que se encarga de ver el tema de la casita tenemos la comisión de talleres tenemos la comisión de redes sociales tenemos también la comisión de dirección que ya vemos que nada de labor musical entonces así nosotras entre todas nos vamos diferenciando el trabajo y articulando porque las comisiones no son islas no es que cada comisión se va a encargar solita de todo sino que todas las palabras tratamos de articular con las comisiones las comisiones se comunican entre sí y todas vamos activando juntas esa es la manera en la que tratamos de ser sostenible nuestro espacio sostenible el colectivo y es la manera que nos ha estado funcionando también como ha sido el trabajo con tantas mujeres en tantos años bueno yo no tengo tantos sin embargo son dos y son los que a mí me ha podido haber ayudado en saber convivir en armonía con diversas formas de pensar distintas tomas de decisiones pero con un fin en común y con él obteniendo el mayor beneficio para el colectivo y para cada una de nosotros de una manera de trabajar en equipo de saber lidiar con diferentes caracteres de ser empático con las situaciones y también con las con las diversas formas de pensar y que esto hace mucho más rico nuestra familia como tal para poder seguir creciendo y es un reto bastante bastante bonito que te deja mucho aprendizaje y te deja mucho aprendizaje el hecho de que tú escuches de que tú entiendas de que tú compartas y de que te escuchen a veces nos da un poco de miedo tal vez decir nuestra opinión, hablar, pero en un colectivo como parió Paula todas contamos, todas nuestras opiniones valen y todas tratamos de gestionarlo de la mejor manera, siempre con el corazón morado y de colores si hablamos de aprendizajes, debo decir que a lo largo de estos años todas las personas que han pasado por el colectivo nos han brindado algo desde Laura, que fue quien creó Parió Paula y que sentó las bases musicales pero también tenemos a otras maravillosas mujeres que han pasado por el espacio, que han pasado por Parió Paula y que han brindado algo de sí mismas para el desarrollo del espacio, para el desarrollo del colectivo desde las compañeras que asumieron la dirección luego de que Laura se fue, que le brindaron un sentido y un nuevo camino para Paula hasta las demás chicas que han ido pasando y que dentro de su diversidad han brindado nuevos conocimientos y que han hecho también de que Parió Paula siga fluyendo, de que en realidad nosotras nos repensemos como colectivos nos asumamos feministas y estoy segura de que todas las que han pasado, todas las que somos en Parió Paula seguimos brindando aprendizajes y entre todas nos seguimos enseñando y es más, estoy segura de que las mujeres maravillosas que llegarán al espacio en algún momento también nos van a seguir enseñando entonces esta diversidad tan rica ha sido lo que ha logrado que Parió Paula siga desarrollándose y siga cambiando y siga creciendo y sigamos todas aprendiendo En este camino y dentro del tiempo que llevo en el colectivo hay una de las cosas que he aprendido y que se ha arraigado muy fuerte en mi corazón que es no perder justamente esta esencia que tenemos cada quien para aportar en la construcción de estos espacios sino que también al aportar podamos mirar de manera más colectiva el trabajo de todo un grupo, de toda una tribu, de toda una hermandad que puede aliarse, que puede generar alianzas con otras, con otras colectivas feministas, con otras colectivas de mujeres y hacer del yo un nosotras Y bueno, en realidad no es que esta coyuntura nos haya apagado sino de alguna manera estamos gestionando internamente cuál va a ser nuestro camino entonces es un reto para nosotras el hecho de no poder ensayar, el hecho de no poder hacer talleres estamos igual pensándole, dándole una superpensada innovadora a cómo impartir estos talleres de forma virtual cómo seguir en contacto con ustedes porque sabemos que hay muchas personas que nos siguen y que sienten nuestra vibra, sienten nuestro poder ahí estamos, no nos hemos ido, seguiremos siempre cuando hablamos de accionar de una manera en esta situación virtual pues estamos buscando mil y un formas para poder seguir manteniendo activo y vivo nuestra nuestro colectivo y esto hace que se sumen muchas ideas muchas propuestas de mantener vivo pero además de empezar a buscar cosas novedosas que ayude a que esto no muera nos toca ahora reunirnos y lo hacemos todas las semanas nos toca reunirnos mediante las cámaras y es una nueva forma estamos aprendiendo a hacerlo y es una oportunidad más que nada porque de esta manera estamos tratando de generar nuevas cosas tenemos algunas sorpresas para más adelante tendremos también los talleres virtuales para más mujeres pero la más grande oportunidad creo yo es que vamos a poder llegar a muchas más personas a muchas más diversidades y que nos van a conocer van a conocer del trabajo que nosotros venimos haciendo hace ya 11 años y que nos van a acompañar eso me parece una oportunidad me parece súper rico y... y bueno aquí estamos y vamos a seguir trabajando y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Básicamente hemos participado en cinco ediciones de las ocho, pero más o menos hace dos años, como en el 2018, estamos apoyando dentro de lo que es la organización y las actividades que se realizan en este marco. Para nosotros es bastante emocionante participar en este festival, debido a que es una plataforma que ayuda a difundir y apoya también a las mujeres músicas en un ambiente que está básicamente liderado por varones. Este año en particular estábamos bastante emocionadas de participar, debido a que aparte de conciertos, iban a haber también talleres, clases maestras y conversatorios. Los talleres se llegaron a realizar, sin embargo, las demás actividades tuvieron que cancelar por el tema COVID. Lo bonito de este encuentro es que también ayuda a que se corten los estigmas de las mujeres dentro de la música, ¿no? De repente tocas como hombre o tocas muy fuerte, tocas, o sea, son estigmas que creo yo que ya se deberían eliminar y lo bueno de este encuentro es que los interioriza y también los muestra, ¿no? Nos muestra que hay mujeres que podemos tocar y mantener un ritmo y que somos fuertes en los tambores, somos fuertes en el instrumento que estemos desarrollando y que eso es lo bonito que demuestra el público. Agradecemos mucho la invitación a este festival que se está dando virtualmente porque de otra forma nos permite seguir en la lucha para que haya más mujeres en este ámbito, ¿no? Que seguimos todavía trabajando, que seguimos todavía empujando el coche y todas juntas, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidas en poder seguir participando en este festival. Por más mujeres músicas en el escenario. Sigan acompañándonos en los comentarios, nos encantan sus aplausos virtuales y todo su amor. Sigan compartiendo este evento con toda la gente que conoce para que pueda llegar también a más personas. Y no quiero dejar de pasar también este día agradeciendo el apoyo a auspicios de diferentes instituciones y empresas que han aportado en esta iniciativa que promueve la participación de las mujeres músicas en los escenarios en la industria musical nacional. Estos son nuestros apreciadores. Gracias por estar con nosotros. Ibermúsicas Ministerio de Cultura. Gracias. Municipalidad de Barranco. Gracias. Amnistía Internacional. Gracias. Movimiento Manuela Ramos. Gracias. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Gracias. Centro de Promoción y de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex. Gracias. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Onamia. Gracias. La Noche de Barranco. Gracias. Dada. Gracias. Salamandra Espacio Cultural y de Empoderamiento. Gracias. Nido Carrusel de Niño. Gracias. Rotary Club Barranco. Gracias. Katatán Sack I Love Lima. Gracias. Namasté. Gracias. Tiempo de Jugar. Gracias. Feria Ecológica de Barranco. Gracias. Prodigy Servicios Gráficos. Gracias. Gracias de verdad a todos nuestros aplicadores por seguir estando a nuestro lado en este evento.